Como resultado de la amplia cartelera de eventos gestionada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a dos meses del paso del huracán John, Acapulco alcanzó una ocupación hotelera del 83.2% en el último fin de semana largo con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. El cantante internacional Luis Miguel realizó dos presentaciones en la Arena GNP Riviera Diamante los días 16 y 17 de noviembre y que en gran medida fue un atractivo más para el puerto logrando una importante reactivación de turismo en este destino de playa, el cual se vio reflejado en su hospedería, en donde la zona diamante registró un 80% de ocupación hotelera, la dorada 88.6% y la náutica 73.8%. Mientras tanto las playas de Acapulco lucieron llenas de bañistas como Gustavo Martínez y José Guadalupe Hernández, ambos del Estado de México, quienes expresaron lo bien que resultó su estadía. Me la estoy pasando bien, la verdad es que yo pensé que estaba un poquito más feo, descuidado, pero no, es todo muy bien. Pues hemos ido a la quebrada, ayer fuimos a la playa de Caletilla. Hola, saludos a todos, te coluca para el mundo. A todos nos gustan sus playas, ahorita vemos que ya están saliendo adelante y es que venga la gente a disfrutar porque sí, muchas cosas hablan por allá y la verdad viene y sí es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué ha escuchado que se habla de Acapulco después de Otis y John? Que huelen a muerto, así la verdad dice, y pues que están destruidas las playas, pero no, la verdad ya realmente sí le están echando ganas y se ve que sí, sí están saliendo adelante. Oiga, ¿y usted como turista solidario ayudará a transmitir que las playas de Acapulco ya están prácticamente aptas después de las tragedias de Otis y John? Sí, claro, no, vengan a divertirse, la verdad ya están, las playas están muy bien, la verdad. Las playas del puerto en todo momento contaron con la presencia de efectivos de la marina en la franja de arena y por mar en lanchas. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.